Gracias señora consejera por sus explicaciones. Usted ha empezado hablando del Código Penal del año 95 y yo voy a empezar mi intervención remontándome un poco más arriba respecto al derecho básico de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente saludable que tiene su contrapunto a la obligación de las administraciones a preservar ese medio ambiente y que tiene su extensión en la obligación de la administración de actuar y hacer que se cumpla la ley. Esto por desgracia en el ámbito del medio ambiente no está siendo así a día de hoy y mucho menos en el ámbito de la investigación y la persecución de los delitos contra el medio ambiente no solamente aquí sino en cualquier sitio al que vayamos. Esto evidentemente es una cuestión en parte si es de falta de conciencia y de sensibilidad. Usted dice que no, pero bueno, sería impensable que a día de hoy un delito de robo en un banco dejase de investigarse simplemente porque no se ha conseguido robar ninguna cantidad de dinero o que a alguien que le han disparado y no le han acertado digamos que no se abriese un atestado precisamente porque no ha pasado nada. Pero bueno, en el medio ambiente pasan estas cosas y yo coincido con usted en que ustedes no pueden tener la varita mágica porque no hay a día de hoy ningún cuerpo o ningún país donde se hagan las cosas de una manera perfecta. Yo he visto atestados del SEPRONA, ya que se ha dicho aquí, he visto atestados del SEPRONA absolutamente lamentables y sin embargo el SEPRONA tiene un prestigio. Entonces yo creo que la cuestión está más en qué pasos damos que en llegar a la meta. Y yo creo que el problema que tenemos es que casi no hemos empezado a avanzar y ya estamos pensando en la meta. Y de alguna manera creo que las actuaciones tienen que secuenciarse. Yo le hice una pregunta oral en marzo del año pasado respecto a los medios humanos y materiales de la unidad de medio ambiente y después de haber escuchado a un montón de personas en esta comisión estos días que saben más que yo, pues he llegado a la conclusión de que efectivamente la Archancha tiene una necesidad de más medios humanos y materiales pero que no es exclusivamente ese el problema. Y además el resto de portavoces creo que también los han dejado de manifiesto. Entonces me gustaría hacer una intervención en un talante constructivo pues que creo que es lo que procede después de los días que nos hemos pasado aquí por si les pudiera servir a ustedes para reorganizar mejor el servicio. Y evidentemente ya desde las intervenciones del ARARTECO y de la Fiscalía ha quedado claro que uno de los problemas es la coordinación, la cooperación interinstitucional, es evidente. Se ha hablado y usted misma ha hablado de la ausencia de protocolos de coordinación en ciertas materias y yo lo que dejé de manifiesto ya el viernes pasado fue que el problema es que se están confundiendo las tácticas operativas de emergencias con los protocolos de coordinación. La emergencia llega hasta un punto y a partir de la emergencia es otra cosa y esa otra cosa es la que requiere la coordinación porque la emergencia con la táctica operativa ya tiene diseñado el despliegue de los medios que hacen falta. Entonces me alegra oír que ustedes están elaborando unas órdenes de servicio porque quizás esas órdenes de servicio nos pudieran dar un poco la clave de cómo actuar a partir de que una emergencia deja de ser declarada una emergencia y pasa a ser una investigación de un delito o de una falta administrativa o lo que fuere. Y ahí es donde entra la cooperación interinstitucional porque yo coincido con ustedes en que con la normativa que hay tan profusa, tan extensa, tan compleja es materialmente imposible no solamente que los agentes de la Echancha puedan controlarla en un momento dado si ni siquiera la fiscalía tampoco. O sea, se necesita apoyar en gente auténticamente experta, en cuerpos expertos y la cuestión es que los hay. En Euskadi hay cuerpos expertos. Tenemos la guardería forestal que domina las cuestiones de caza, pesca e incendios forestales. Tenemos el cuerpo de técnicos y técnicas de medio ambiente del gobierno vasco que domina las cuestiones tanto de aguas a través de la Agencia Vasca del Agua como de residuos de contaminación atmosférica. Y además son cuerpos que tienen la consideración de agentes de la autoridad con lo cual en su actuación digamos que la Echancha no tiene un valor añadido respecto a esos cuerpos porque tienen presunción de veracidad y por lo tanto los atestados o los informes que hagan para la fiscalía tienen el mismo valor. Hacer que vaya la unidad de medio ambiente de la Echancha cuando pueden ir esos cuerpos que además son más especializados de alguna manera es un desperdicio de recursos. Lo que hay que organizar es para que esos cuerpos sean quienes determinen y ahí voy con la segunda cuestión si lo que tenemos entre manos es un delito o es una falta administrativa. Y si efectivamente es un delito entonces a lo mejor sí tendrá que llegar ese informe a la Echancha o igual tiene que llegar directamente a la fiscalía sin necesidad de que la Echancha tenga que hacer de cúspide de todo ese sistema. Porque si tenemos un problema de medios humanos yo entiendo que efectivamente 6 u 8 o 10 personas no son suficientes no pueden serlo de ninguna manera a lo mejor a la Echancha le corresponden aquellos delitos medioambientales de mayor entidad. La jerarquización de los delitos. No todos los delitos tienen la misma entidad ni tienen la misma complejidad. Habrá delitos que abarquen a lo mejor a varios territorios a varios cuerpos o ámbitos del medio ambiente no solamente quizás al agua sino también a las especies protegidas no lo sé. Y luego por supuesto existen las mafias, existen las redes existen los grupos organizados de tráfico de especies de furtivismo pues donde ahí sí tiene sentido la Echancha incluso delitos medioambientales que puedan tener que ver con el patrimonio, etc. Entonces lo que hay que hacer es reorganizar todo esto reorganizar todo esto y eso, como digo, no tiene que ver solamente con los medios humanos y materiales pero sí es cierto que si yo puse manifiesto en marzo del año pasado que hoy en día la Echancha no tiene medios materiales suficientes y cada vez que toma una muestra tiene que llevarla a analizar a Madrid con dos Echañas en un coche o por lo menos eso es lo que se decía pues la necesidad de convenios con todas estas agencias medioambientales con todos estos organismos medioambientales es una obligación es una obligación porque la Echancha no puede estar perdiendo el tiempo en esas cosas ya no solamente es formar a todos los agentes del cuerpo para que sepan tomar muestras sino que es que a lo mejor no tienen que tomar las muestras o desde luego no tienen que analizarlas eso es seguro eso es seguro entonces coincido en que bueno en que coincido con el resto de portavoces en que la organización es fundamental en que si hacen falta más medios personales y materiales pero siempre y cuando hayamos organizado todo el trabajo previamente porque si no estamos dando palos de ciego es necesario como usted ha dicho que se especialicen una serie de agentes no todos eso va a ser imposible y también es cierto que es necesaria la estabilidad de las plantillas y ahí coincido con algún portavoz en citar la importancia de que en una RPT quede constancia de que esos agentes se van a dedicar a eso porque es su labor y es su misión y ha costado mucho formarlos para que luego se dediquen a otras cosas ahora como le digo tiene nuestra colaboración para la colaboración de nuestro grupo en esta labor de reorganización necesaria y ahí pues nos tendrá a su lado si por el contrario seguimos teniendo que a día de hoy nadie sabe cuál es su papel cuando llega a un incidente medioambiental que la unidad de medioambiente no llega a lo que se le pide y que la fiscalía dice que no tiene medios como dejó de manifiesto en su informe 2014 pues obviamente ahí nos van a tener enfrente y van a seguir teniendo nuestras interpelaciones y nuestras preguntas como no podría ser de otra manera porque bueno yo le he estado escuchando atentamente su comparecencia anterior respecto al terrorismo de motivación religiosa y a día de hoy bueno pues es cierto que la sensibilidad social la preocupación de la ciudadanía va por otros derroteros pero tendríamos que saber que hoy en día en Euskadi muere más gente por causa directa de la contaminación atmosférica que por el terrorismo de motivación religiosa y es obligación de todos los poderes públicos de todas las instituciones de todos los grupos políticos y también del gobierno hacer que esa realidad deje de ser invisible deje de ser invisible y como se ha dicho aquí en alguna de las comparecencias que deje de ser impune que es quizás lo que más nos puede preocupar que la conciencia social es que a día de hoy el delito medioambiental queda impune y creo que es labor de todos y todas hacer que eso deje de ser así nada más muchas gracias muchas gracias señor gracias